inteligencia auténticamente humana Acá estoy yo, Gustavo Rodríguez y arrancamos con Mirada de Espectador Nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web Que yo siempre apunto con el teatro Y todas las manifestaciones artísticas nos van a sanar Y salvar a veces desde el fuerte que padecemos Vayan al teatro, escuchen hermosa música Lean muchos libros Porque mañana tenemos... no sé Bueno, engánchese con el arte Que el arte siempre nos va a sanar Tenemos acá a mi querido operador Vamos, vamos, operador Aplauden, che, al operador Dale, esa Bueno Estábamos hablando fuera de aire Que tantas versiones, ¿no? La casa de Bernarda Alba Lorca es maravilloso Y ver los hijos de Bernarda Una adaptación maravillosa ¿Cuántas obras yo vi de él? No sé Hace mucho tiempo ya que nos vemos Es este... Talentoso Y lo más importante, buena gente El señor Alberto Romero ¡Vamos! Muchas gracias, Gustavo ¿Cómo estás, Albert? Voy a quitarme muy bien acá No, por favor Y Andy también Vi un montón de obras de él Y este... Un chico joven Talentoso también Y está... Otro hijo Hijo de Bernarda Está con el señor Andy Rinaldi ¡Vamos! Gracias, Gustavito Gracias, sí Muy feliz acá ¡Qué lindo eso! ¿Van? ¡Qué lindo! Sí Y realmente No he visto espectáculo de él Pero hace un hijo, viste Maravilloso El señor Alberto Leonelli ¡Vamos! Gracias, Albert Gracias, Gustavo Gracias No te conocí, Alberto Sí, un placer Gracias Bueno Estábamos hablando de eso ¿No? La imaginación tuya De esta adaptación Situar a esa Bernarda Alba En la provincia de La Pampa Y esas cosas Y ese cotidiano nuestro ¿No? Sí Contame Y unos meses antes Del último golpe de estado En diciembre del 75 Políticamente Lógico Sí, bueno A mí me parece que El maravilloso Lorca Sí Es un grande Y hace clásicos Porque bueno Uno Lo que puede hacer Es adaptarlos ¿No es cierto? Claro Y sin perder la esencia De la obra original Acá los hijos de Bernarda Son Está Bernarda Pero en vez de tener Tienes una hija De su primer matrimonio Como la original Pero en vez de tener Cuatro hijas mujeres Tiene cuatro hijos varones De los que vamos a ver Solamente Dos en escenas Que son José Martirio Y José Federico Al que ella Siempre llamó Adelito 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 Sí Me encanta ser hombre Haciendo referencia Al original Adela Bueno Estamos Previos A la dictadura militar Y por otro lado Estos dos hermanos Guardan un secreto Que yo Que soy el autor Creo que la madre Lo sabe Que es que ¿Cuánta familia Que no haya secretos? Bien Saben que bueno Ellos dos guardan Un secreto Que es que Son homosexuales Pero Ser homosexual En el año 1975 No es lo mismo Que ser homosexual En el 2023 Por lo tanto Era algo Que se hacía Puertas adentro No se hablaba No se hablaba Y hasta el día Actual También Se transitó Unos caminos Muy importantes Hay familias Que saben Que su hijo Es gay Pero bueno No preguntan nada Por la educación Por los mandatos De los padres Educados Y que se yo Que se en cuanto Pero Integralmente El amor Está siempre Exactamente Y bueno Y otra cosa Que apareció ahí Mientras yo escribía Es Cruzarla también Con la novela Con el final De la novela Piel naranja Claro Genial Que es de Aquella época Usted que son jóvenes Piel naranja Un novelón De Alberto Migré Arnaldo André Marín Arroz Raúl Rossi Que equipo Que triple Yo había leído Un libro Que hizo Liliana Viola Sobre él Donde él Bueno Para los que no saben Porque como dijo Gustavo Son muy chicos Fue la primer novela Argentina En terminar mal Exactamente En el último capítulo En el último corte Cuando vuelve Se matan A los protagonistas Los viernes A las 22 horas En Canal 13 A full Yo a veces le cuento A los chicos Que me pasó De adolescente Viendo otra novela Que se llamó Un hombre prohibido Creo Que era con Marco Esteli Graciela Simmer Que también terminó mal Y yo quedé Como un pollito Y mi padre Me dice Mira yo vi una novela Que me pasó lo mismo Cuando vos eras chico Y ahí Hablamos de piel naranja Por primera vez En casa estaba El disquito De Marilina Porque bueno Mis padres La veían Y Migré Dice que Él En primer lugar Había recibido amenazas De Ligas de familias Donde bueno No veían bien Que la pareja Protagonista Terminara mal Porque ella Era una adulta Estaba casada Con Raúl Rossi Y por otro lado Él también decía Que se veía venir Que algo iba a pasar Mira como enganchaste Vos de esa novela A Bernarda Alba Que cabeza Alberto Si Mira fue muy lindo Porque el proyecto Surge un poco Alberto Leoneli Había hecho Una versión Parecida A lo que hacemos Nosotros Porque eran dos varones Nada más Si Él me propone Volver a hacer Esa versión Y yo le dije Que me gustaría Escribir algo Entonces le llevé Como sorpresa Como una primera parte Y a él le gustó mucho Entonces seguimos Seguí escribiendo Y me llevó Diez días Escribir Nada más Qué buena Me ponían en el balcón De casa Y me quedaba hasta Largas horas En diciembre Del año pasado Escribiendo la obra Y Andy Y vos Primero ¿Quién te dio el proyecto? ¿Quién te ¿Quién te pudo? El proyecto No Fue hermoso Cómo llegó Alberto Porque ¿Vos trabajaste ya con Alberto? No Primera vez Primera vez Mira Te lo digo así Riéndome Porque será No Porque fue muy divertido Todo este proceso Pero Muy lindo Por eso Por eso digo lo de divertido No Darío Bener Sí Darí Con quien había yo hecho Una asistencia de dirección Para Pepa Luna En nuestra Pepita Que es de la raíz a la luna Le pasó a Albert Le pasó a Albert Mi nombre Para que me llame Para audicionar Para la obra Mira Entonces Albert me llama Porque a Alberto Le había pasado Mi teléfono En un primer momento Había otra persona Que iba a dirigir Y yo iba a ser el personaje De Adelito Cuando Esta persona Se baja del proyecto Yo Empezamos a buscar Alguien para dirigir Lo encontrábamos Estábamos en el mes de mayo Entonces Era mi cumpleaños Y en el cumpleaños Mis amigos me preguntan Cómo iba la obra Le digo Ay no tenemos director Y no sé Quizás la tengo que dirigir Y ellos me dijeron Pero sí dale Vos lo tenés que hacer Y nunca yo había dirigido Es mi primera dirección No te puedo creer Claro Su ópera prima Como director Qué locura Qué vuelco Sí Y nada Y entonces tuvimos que Buscar Alguien Para que hiciera el personaje Mira Y llamé a algunas personas Que conozco Que quiero mucho Entre ellas Darío Y me pasó El nombre De Andy Vinieron a audicionar Varias personas Y fue elegido Unánimemente Por todo el grupo Porque estaban todos Sí Que audicioné con ellos Con los actores También Con Albert Y Adriana Enrique Que hoy no vino ¿Vos habías visto Los trabajos de él? No había No lo conocía Mira Es conocido Che Andy No pero yo no lo conocía Además Estudiamos en un mismo lugar Teatro En el excéntrico De la 18 Hablando Quizás fuimos hasta compañeros En alguno de esos grupos grandes Yo me acuerdo Fue la primera Que yo te vi Ahí en la calle En el albastón ¿Cómo se llama? La farola No La fábula Vos me viste ahí Por primera vez Que esa fue Esa fue Una de mis primeras obras Sí Después de Yo había debutado ¿Te acordás? Linda obra esa Linda obra Y si te canto Canciones de amor De Dino Armas El autor uruguayo Vos me viste ahí Nos conocimos Bueno Dino Armas ¿Cómo te acordás? Yo soy el amigo Me manda mensajitos Hasta el día de ahora Me dicen Pon el like De algunas cosas Dino es lo más Yo lo amo Yo en su momento Le decía Mianton A Dino Le digo Usted es Mianton Le decía Sí, sí Muy buena Escúchame Sí, perdón ¿Qué le pasa a tu personaje? Contame Bueno Mi personaje está en una Mi personaje está en una mutación Está en un Está en un trance Está en una decisión de su vida Está por tomar la decisión de su vida Está Está pudiendo revelarse de su madre Como dice él Exacto En esa época era una cosa muy terrible Aparte una madre opresora Totalmente opresora Que nos tenía literalmente a mi hermano y a mí encerrados en casa Porque la realidad era esa Por ahí había más libertad para nuestros otros hermanos Claro Que por ahí podían salir Y esa sombra Es la presencia total Es que no hace falta que se presente pues Es omnipresente Sí, sí Y ahí esa sombra que nos maneja y nos paraliza Bueno, pero Adelito está ahí Ya enfrentando esa sombra Ya estás tratando de soltarla Claro Y bueno Hasta ahí digamos Bueno, acá también hay un personaje clave Que como en la obra de Lorca Que es Pepe el Romano Claro Los tres personajes disputan ese amor de Pepe el Romano Exactamente Pero Pepe el Romano Tiene su corazón Con el personaje de José Federico Adelito Totalmente Y eso es lo que le da fuerza ¿No es cierto? Que es como lo que ocurre en el original Y nadie le dice nada a Pepe A él sí La gente juzga más la posición de él Que el otro galán Claro Escuchame Y Alberto, ¿cómo te llegó vos esta propuesta? Porque Habíamos Bueno, Alberto vio originalmente la otra versión Y yo creo que también le quedó como el bichito Y llegamos a esta idea De esta propuesta de diciembre Que fue fantástica Y después todo se fue desarrollando De una manera No sé Como muy Con muy buena energía Y claro Es que si eso no prima Y es lo que tiene el grupo Pero eso es el director Es la primera No sabía que era la primera Que dirige Alberto Si un director logra una armonía A través de lograrlo Tenés buenos resultados Llega la butaca A mí me sorprende Yo trabajé con Trabajamos en Alberto En un proyecto anterior Pero yo ahí era Director asistente De otro director Él estaba como actor Y como autor de esa obra Pero bueno Esta es la primera Y a mí me parece Que la dirección es impecable Porque nos permite Que estos hermanos Crescan Vivan Y yo creo que disfrutamos mucho Y vamos Y extrañamos mucho No estar en la casa Cuando llegaste Serás a la radio ¿Qué es quien existe? Claro La peluca Es otra persona Y está bueno Lo que pasa Yo amo Con él me divierto Aparte Que pegamos una relación Muy buena En el escenario Yo lo escucho En mí resuenan Frases que él tiene Pero resuenan en mí Que a veces Estoy en la semana Y me acuerdo De cómo dice cosas ¿Viste? Porque tiene una fuerza Escénica Porque tiene una voz Muy importante Escénicamente Lo que pasa Y hoy Les mandé en el audio Una frase de él Que él en un momento Me dice ¿A dónde vas con esa facha? Ese texto Que él me dice Yo amo Como me lo dice ¿Entendés? Viste cuando tenés Esa cosa Sí, sí Esa comunicación Esos ojos Esas hablas Está bueno Para la letra ¿No? Sí, sí Bueno El mix Que armó Este señor Es tremendo Armó una comunión De textos De los del orca Originales de la obra Con los de él propios Que es un ensamble Que es genial Lógico Perdón A diferencia De lo que le pasa Al personaje de él En realidad Yo creo que Yo no tengo Muchas posibilidades No tengo ninguna Tengo una especie De mini acuerdos Con él De secretos Compartidos Que no se pueden revelar Pero yo soy Bernarda Claro O sea Estoy formateado Y no me puedo escapar Lamentablemente De ese marco Que me Que me puso Mamita Totalmente Terrible Sí, Álvar ¿Mencionamos equipo? Sí, vamos a mencionar El equipo Bueno Actúan acá Mis compañeros Alberto Leonelli Y Andy Rinaldi Y también Adriana Enríquez Que hace de angustia Dios mío Que también la viste la otra vez Y no la reconociste Porque no tenía el pelucón No, sí Impresionante Adriana Me encanta que me pase eso Está bueno Después tenemos En el diseño De escenografía y vestuario Marcelo Paradiso Que también Es el asistente La realización Del vestuario En Silvia Cortés El diseño De iluminación Que es muy 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 bello De Diego Becker Las pelucas Las hizo Fabián Sigona Y después tenemos Voces en off Porque hay Voces en off ¿No es cierto? Sí, sí Verónica Calderón Es quien hace De Bernarda Patricia Nordstrom Es quien hace De Poncia Y Juan Rutkus Ajá Que trabajó conmigo Muchos años En Piaf Porque el amor Lo que hizo Es quien hace De José Alberto Es bueno Ese paraje Este Artesón Sí ¿Qué nombre es Artesón? Sí, está bueno En la calle Palestina 919 Viste Parejo con la Filcar Este Sí, el lindo espacio Es que fue aparte Es el marco ideal Para esta obra Viste Es muy lindo Yo creo que Yo la pensé Para ese lugar Entonces también Eso estaba bueno Yo he leído Dos funciones Dos funciones Al principio Pero parece ser Que nos quedamos Algunas más de noviembre Bueno, pero igualmente La gente que vaya a ver Ya la próxima ¿Qué días son? Hoy estamos agotados Bien Y el sábado que viene 28 de octubre Y es Perdón 22.30 22.30 horas Y después nos quedarían Dos más en noviembre Escuchame Albert Y si yo estoy en mi casa Y quiero sacar la entrada ¿Cómo hago? Hay que sacar la entrada Por alternativa Exactamente Muchas obras Está bueno Sí, sí Está bueno Y es fácil Y es práctico Claro Porque Sí Bueno Y algún proyecto Vos Andy Porque siempre tenés Alguna cosita Estabas haciendo algo En el border Es que claro Porque en paralelo Yo ya estaba en funciones Y estábamos armando Los hijos Entonces terminé Hace un mes El Recoleta Esta versión Que vos ya habías visto Pero en el Cairos Exactamente Sí, sí, sí Y esta fue como una despedida Y dejar ya En los dos lados La vi Ah, viniste Sí, sí Viniste al border Perdón Sí, sí Sí, eso ya terminó Ahí sí Ya cerramos ese ciclo De Recoleta Y ahora no Ahora disfrutando esto Disfrutando Porque esto nos queda Yo no Viste cuando no querés Soltar una obra Sí Y quiero más ¿Entendés? Bueno Quiero más Queremos Él tiene A veces tiene algo En el cajoncito Viste, Alberto Por ahí viene otra más Ahora venga Que hay dos funciones Queremos Vayan a ver la obra Sí Y vamos a ver qué pasa Si ustedes van Más a verla Exacto Por ahí vas después Exacto Ayuda en eso Sí ¿Y qué más tenemos ahí De proyecto? Yo tengo un proyecto Que escribí en pandemia Que no sé bien Cómo se va a titular Porque el título original Que le puse Apareció otra persona Con el mismo título Así que no lo puedo Utilizar Nada Pero tenés algo ahí Tengo algo Que quizás también Se estrene Antes en San Pablo Mira Que acá ¿Cuántos personajes? Dos Dos ¿Mujer y hombre? Dos hombres que Tuvieron algo que ver Cuando eran adolescentes Y se reencuentran 35 años después Ah, la miércoles Bueno Chicos, gracias No, gracias a vos A los hijos Bueno, ojo La madre esa La madre esa Ojo con mamita Mamita sabe Mamita sabe Y vencen la sombra Enfréntense a la sombra Muy bien Tal cual Las sombras en la vida Es importante enfrentarlas Hay que atravesarlas Totalmente Bueno Así que vamos a aplaudir A los señores Alberto Romero Vamos Andy Rinaldi Y al señor Roberto Leoneli Chicos, la mejor energía Muchas gracias Sí, seguimos Sigamos Con más teatro Vamos Mi espectador Chao Chao